Hola amor, espero que te la pases muy bien en tu cumpleaños, aquí haciéndote un pequeño homenaje de tu trabajo, yo sé que es pesado y que ya tienes muchos años, no sé pegar el bloque, no sé nada, pero te deseo que te la pases muy bien, te quiero mucho y gracias por tantos años que me has dado de felicidad, pásatela muy bien, te quiero. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video